Quiero darle la bienvenida a Johanna Salgado, ella es directora de Women Economic Forum Caribe, las mujeres en la industria tecnológica. Johanna, realmente es un gusto tenerla en este día, bienvenida. Gracias Andrea y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Como directora del Women Economic Forum, ¿siente usted que realmente se están desarrollando espacios y oportunidades de innovación para ser liderados por mujeres? Sí, efectivamente, los espacios que nosotros estamos creando como parte del Women Economic Forum y otros espacios de mujeres está inspirando que haya más creatividad, innovación y sobre todo que las mujeres se puedan lanzar a ser parte de iniciativas que estén enfocadas en programas STEM. ¿Qué logros le enorgullecen en este aspecto? Ser directora de Women Economic Forum tan joven, poder estar llevando el liderazgo de una organización internacional tan importante y también el trabajo que se está haciendo en este momento tanto con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Puerto Rico, con el gobierno de República Dominicana y otros más, pues ha hecho que esta voz se extienda no solamente al Caribe, sino a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Entonces, saber trabajar, el trabajo por muchos años en el desarrollo de habilidades, pues esto se convierte en un hecho e incluso yo tengo a mis estudiantes trabajando conmigo, colaborando. Entonces, cuando tú haces las cosas desde el corazón, creo que todo lo que viene es para tu bien y para el bien de los demás. Co-fundadora de Crispy Fruits Company. Hablemos sobre eso. ¿Cómo nace esta empresa? ¿Cómo nace Crispy Fruits Company y qué es? Quiero contarles que esa fue mi primera visión grande. Yo inicié cuando estaba en tercer semestre en la Universidad de la Sergio Arboleda con la idea de emprender y generar valor al país. Por todos los trabajos que yo hacía en la universidad, estaban enfocados a mirar cómo podíamos transformar las frutas en snacks. Después estuve viajando por Australia, mirando cómo era el tema del mercado, todo el tema de la psicología del cliente y veía que nosotros estábamos preparados para poder generar nuevas opciones. Colombia es una empresa alimenticia. Entonces, era como aprovechar esas oportunidades que tenía o que tiene el campo colombiano y enfocada a la tecnología. Porque hoy que estamos hablando de esto, sí, yo lo vi como una oportunidad de transformar, generar valor y sobre todo de generar nuevas estrategias para el campo colombiano. La pandemia nos mostró la debilidad que teníamos en temas tecnológicos, sobre todo para los más jóvenes y también para las mujeres que se tuvieron que quedar en casa y cuidando a sus hijos. ¿Cómo ha visto usted el tema de la tecnología y cómo se puede aportar mucho más, sobre todo en Colombia, para que más mujeres tengan acceso a esa tecnología de la que usted está hablando, Joana? Lo que sucedió y en el análisis que nosotros hacemos es que el mundo se adelantó 10 años. Tanto que estábamos hablando que iba a llegar la revolución tecnológica y la revolución tecnológica, pues nos llegó. Las herramientas tecnológicas están, han existido desde hace varios años atrás, pero lo que faltaba es ese enojado, esa parte humana para poderla generar o manipular. Entonces, la forma para que las mujeres lo puedan hacer es que nos va a llevar un tiempo, pero si nosotros podemos hacer estrategias de poder involucrar los equipos, los equipos de rendimiento, tanto de hombres como mujeres, lo que nosotros podemos hacer es un match en que por medio de aprender haciendo, las mujeres pueden desde la práctica generar nuevos conocimientos y lo que se va a hacer es que la brecha tecnológica sea más fácil de manipular en cuanto a las mujeres y sobre todo los jóvenes. El estudio de emprendimiento a nivel mundial habla que las mujeres o los países donde están teniendo más desarrollo tecnológico y participan las mujeres, pues su PIB aumenta alrededor del 10%. Entonces, miremos, por ejemplo, cómo lo está haciendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Brasil, que son países que aunque hay un patriarcado, las mujeres están haciendo la diferencia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar cómo tanto las políticas públicas como el sector privado y la academia se puedan unir para que todos estemos hablando el mismo idioma. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Joana Salgado? ¿Cuáles son sus planes o sus proyectos profesionales a corto y a mediano plazo? Wow. Vienen muchas cosas. Empezando por el mismo web. Nosotros vamos a realizar nuestro web y están todos súper invitados. Lo vamos a hacer desde el 24 al 27 de agosto de manera virtual. Esperamos a más de 30 mil personas de diferentes partes del mundo. Van a participar más de 40 países. Entonces, eso nos tiene súper contentos. Y a nivel personal vienen muchas cosas. Yo también hago parte del grupo de competitividad para las Américas. Venimos con proyectos para el Caribe. Vamos a hacer el estudio de la ruta de emprendimiento de la mujer caribeña. En cuanto a temas de investigación, también estamos trabajando de la mano de las industrias creativas. Como buena colombiana y académica creo bastante en las industrias creativas como motor de nuestros países. Entonces, prácticamente se vienen eso y otras cosas más que después se los contaré. Joana Salgado, directora de Women Economic Forum Caribe. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Joana, gracias por tus palabras y por tu tiempo. Gracias, Andrea, y al equipo de Web Congress y al Ministerio por invitarme y las puertas aquí del Caribe. Están abiertas, Andrea, también. Y bueno, acá los esperamos también. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.